Yo cuando me voy de vacaciones, que no me voy mucho de vacaciones, pero cuando me voy de vacaciones me llevo libros, pequeñas novelas, pero siempre me llevo el libro El Desasosiego, que es un libro que adoro y que me ha sostenido muchas veces en muchos asuntos, que es de Pessoa, de Fernando Pessoa. Un libro para tener en la mesita de luz, Marco Aurelio. Los pensamientos de Marco Aurelio. Cada tanto una frasecita de él es mejor que un reliberante. Un libro para regalarle a un amigo. Yo generalmente regalo obras de teatro, porque es algo que no se compra y que si no lo invitas al otro a leer teatro, a veces hay un poco de reticencia. Así que regalo un Lorca, un Dichépolo, un Florencio Sánchez, que es un autor extraordinario y que uno a veces no se acerca. Una película para ver una noche en la casa, Blade Runner. Una película que yo cada vez que veo me gusta mucho. Es una linda película porque tiene todo un poquito y si te comes una porción de pizza mientras la mirás, no la interrumpís, digamos. El fugitivo es una película que, no sé si es porque si hubiese corrido estaría más flaco, pero siempre me... Una película que decía, qué lindo es hacer el fugitivo. Una película para recomendar a Marcor de Fellini. Una gloria de película entre las millones de glorias que he visto. Un casting que hice, mi primer casting que hice cuando tenía 16 años y medio para la primera película que finalmente hice, que se llamó No toquen a la nena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!